¡Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Saul González y hoy os traigo un nuevo bombazo. Estamos teniendo un mes de enero de locos a nivel de compras de estudios, a nivel de bombazos de la actualidad del mundo de los videojuegos. Y si hace unos días os contábamos cómo Microsoft anunciaba la compra de Activision Blizzard, ahora es turno de PlayStation que acaba de anunciar la compra de Bungie, de los creadores de Halo, de los creadores de Destiny y de otros muchísimos juegos en sus 30 años de trayectoria en el mundo de los videojuegos. Durante los próximos minutos os voy a contar un poquito más detalles de la operación, el montante, vamos a repasar un poco la trayectoria de Bungie y bueno, acompañadnos que va a merecer mucho la pena. Vamos al lío. Hace unos minutos que Sony ha confirmado de forma oficial la compra de Bungie, compañía responsable de Destiny 2 y conocida por haber creado la saga Halo y que ahora pasará a ser una empresa independiente dentro de la familia PlayStation que ha cerrado su compra por 3.600 millones de dólares según el portal GamesIndustry.biz. Como subsidiario independiente de Sony Interactive Entertainment, Bungie va a continuar dirigida por la misma mesa ejecutiva que tiene actualmente con el CEO Pete Parsons a la cabeza y además mantendrá su posición de estudio multiplataforma guardándose la opción de autopublicar y alcanzar a los jugadores allá donde quieran jugar. Es decir, que va a ser un estudio que va a seguir desarrollando juegos para las consolas Xbox, para las consolas de Nintendo y también para PC, evidentemente. De hecho, el mismísimo Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, ha querido dar la bienvenida a la familia al nuevo estudio y ha remarcado la independencia que va a tener Bungie dentro de PlayStation. Hemos tenido una fuerte colaboración con Bungie desde la concepción de la franquicia Destiny y no podría estar más emocionado de dar la bienvenida al estudio oficialmente a la familia PlayStation, ha dicho Jim Ryan. Este es un paso importante en nuestra estrategia para expandir el alcance de PlayStation a una audiencia mucho más amplia. Entendemos cuán vital es la comunidad de Bungie para el estudio y esperamos apoyarlos mientras siguen siendo independientes y continúan creciendo. Al igual que Bungie, nuestra comunidad es fundamental para el ADN de PlayStation y nuestra pasión compartida por el jugador y por construir el mejor lugar para jugar ahora evolucionará aún más. Por lo tanto, PlayStation se lleva un estudio que tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de los videojuegos y que va a seguir publicando títulos para todas las consolas, aunque forme parte de PlayStation. Además, tanto Sony como Bungie coinciden en que los videojuegos son solo el comienzo de lo que se pueden convertir sus propiedades intelectuales, con sus universos con un potencial inmenso y con el apoyo de ambas compañías quieren llevar también las IPs de Bungie al universo del entretenimiento multimedia, esto quiere decir a futuras series, cómics, películas, etc. Haciendo un poco de repaso histórico, Bungie lanzó su primer juego en 1990 con Genop y también ha lanzado otros títulos bastante interesantes y bastante conocidos como Meet the Fallen Lords u Oni pero el punto clave de Bungie llegó cuando fue comprada por Microsoft en el 2000 y cuando publicó Halo Combat Evolved en 2001 que fue un juego que lo cambió todo en el terreno de los shooters y que de hecho se ha convertido en una de las sagas más famosas y más importantes del género y también para las consolas Xbox Bungie también creó Halo 2, Halo 3 en 2007 recuperó su independencia de manos de Microsoft desarrolló también otros dos títulos de Halo para consolas Xbox en exclusiva como Halo 3 Recon y Halo Reach y después firmó un contrato de 10 años con Activision bajo el cual publicaron Destiny y posteriormente Destiny 2 hasta que el 11 de enero de 2019 Bungie se separaba de Activision conservando todos los derechos de la saga Destiny de hecho ahora mismo Bungie continúa trabajando en Destiny 2 y también está trabajando en un nuevo proyecto aún por anunciar en una nueva IP que ya llegará de la mano de Playstation que por cierto lleva negociando esta operación con Bungie durante los últimos 5 o 6 meses aproximadamente así que no es una operación reacción a los movimientos de Microsoft o de Teichu que se han producido durante las últimas semanas aprovechando este hilo voy a repasar un poquito las cifras las cantidades que se han movido en la industria del videojuego para hacer compras este tipo de la que acaba de hacer Playstation con Bungie como os digo esta operación se va a cerrar en 3.600 millones de dólares que es prácticamente la mitad de lo que Microsoft pagó por Bethesda que fueron 7.500 millones Microsoft también compró Minecraft por un montante inferior a este 2.500 millones mientras que Disney compró Marvel por 2.800 millones y Lucasfilm por 4.000 millones aún así ninguna de estas operaciones se puede comparar o acercar siquiera a la compra de Activision Blizzard y King por parte de Microsoft que se cerró en 68.700 millones de dólares esto es todo amigos de Vandal ponednos en los comentarios que os parece esta noticia esta compra de Playstation que acaba de comprar Bungie y bueno ya sabéis si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos a nuestro canal y a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos chau 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 ch